Las medusas bola de cañón son una especie notable por su gran tamaño y forma esférica. En Venezuela se han visto en la costa central occidental del país incluyendo la Cuaira, Aragua, Carabobo, Falcón y el Zulia. El avistamiento de estas medusas se debe a la variación en la temperatura del mar, alteraciones climáticas como el viento y corrientes marinas. Si tienes contacto con esta especie, repórtalo al 0800 Ambiente y lava la zona afectada con agua salada, aplica con presas frías y si hay alguna alteración severa, busca atención médica.